Esa es la información, esperemos un poco. Sí, es lo que nos comentan, el señor pues habría sido una persona, una víctima colateral pues de los zampones, de los delincuentes, pues ellos iban a victimar a otra persona, pues y este señor pues estaría afuera, a las afueras de su domicilio jugando con su hijo. Y fue en ese momento pues cuando perdió la vida por parte, perdió la vida porque estos ciudadanos pues habrían procedido a quitarle la vida. A mí acá tenemos la presencia del coronel de policía. Coronel, buenas noches. Importante, nosotros como siempre corroboramos la información. ¿Cuáles datos preliminares se tendrían pues en esta noche, en este nuevo hecho violento acá en la ciudad de Esmeralda? Bueno, usualmente hace unos 30 minutos recibimos una alerta por parte del 911 en donde nos informaban que en el sector de Valle Hermoso 2 habían ciudadanos que habían propinado disparos, inmediatamente les habían traído acá, donde se comprobó el deceso de uno de ellos y otra persona que se encuentra herida. El que falleció lamentablemente tiene tres impactos de bala a la altura de la pierna y una a la altura del pecho que es la que suponemos le causó la muerte. De acuerdo a los indicios, de acuerdo a la persona investigativa, ya se encuentra trabajando en territorio. Es una motocicleta que pasaría por el lugar. Esto es tipo sicariato, son personas que son identificadas. En el momento que ellos abren fuego, esta persona trata de oír y es alcanzada estas balas o estos proyectiles a estas dos personas. La una se encuentra herida y la otra lamentablemente falleció. ¿Sería una víctima colateral, presuntamente? Son hipótesis que estamos manejando ya, pues, el personal investigativo de INACED realizará las investigaciones necesarias para poder identificar de qué se trata. Coronel, de igual manera, pues, ustedes siguen trabajando por el bienestar de los emeraldeños, pues, están en algunos lugares realizando operativos con personal agregado acá en la provincia de Emerald. Sí, estamos trabajando exclusivamente aquí en la parte del sur, en la parte del centro, tenemos operativos direccionados en algunos sectores. De una u otra manera, como vuelvo y lo repito, ya cuando son muertes direccionadas, a veces ellos esperan que la policía o donde se está realizando el operativo, pues, salga del lugar para poder... Estamos direccionados a mitigar, a aguantar un poco el tema de las muertes violentas. Como ustedes saben, la percepción de seguridad ya va cada vez mejorando con el ciudadano y vamos a seguir trabajando en bienestar de todos los años. ¿Habían bajado? Las muertes violentas han bajado. Sí, sí. Estadísticamente, mes a mes vamos bajando a comparación de los meses anteriores. Listo. A conocer, pues, lo que habría sucedido esta noche acá en el sur de la ciudad de Esmeralda. Bueno, a cuidarse todos, a estar pendientes todos del trabajo que realizan. Acá nosotros podemos observar que hay gran movimiento, pues, ellos están esperando también que llegue el personal de criminalística, pues, para poder hacer el levantamiento respectivo del cadáver.